¡Hey! ¡Muerdos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo con la skin de Hot Dog Dorado Si no visteis el vídeo anterior, el cual lo subí justamente el día de ayer Tenéis hasta hoy mismo para conseguir esta skin con los desafíos que han metido nuevos en Fall Guys Bueno, gente, vamos a por una victoria con el Hot Dog Dorado Decidme en los comentarios si habéis conseguido la skin, si habéis podido ganar con ella Y nada, gente, dejad un like, suscribiros al canal que quedan menos de 4.000 subs para el millón Queda ya nada recta final Y nada, gente, nos vemos con el vídeo, espero que guste mucho ¡Hasta ahora! ¡Chao, chao! Vale, gente, primera prueba en galería de trompazos Por lo que estoy viendo, bueno, hay muchos Hot Dog Dorado Iba a decir que estoy el primero, creo que soy el primero desde la derecha Porque tengo los brazos negros, si no me equivoco, ¿puede ser? Ahí estamos En verdad, te puede guiar por los brazos, ¿sabes? Que se ven del color que tiene la skin Así que, bien, bien O sea, me gusta mucho el color negro en los brazos y las piernas Queda bastante clean La trapa es de un Hot Dog de verdad Y tiene los brazos igual de... de mismo color que el Hot Dog, increíble Queda guapo el... con los brazos negros Está guay Vale, perfecto, pues para adelante, para adelante Para adelante Esto por aquí Bueno, pues nada, vamos delante Vamos primeros Vamos a pasar por detrás de esta bola Pasamos por detrás de esta Y chilling Yo creo que por aquí Corre, 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 corre Me da el... no, F Ay, Dios mío, ya la he liado Ya la hemos liado A ver, vale, me empujan Vale, ok, perfecto GG's Primera prueba pasada Vamos a la siguiente Let's go, vamos allá Perfecto Cortocircuito Segunda prueba Vale, esta... esta prueba Si sales, eh... Primero por la derecha O primero por la izquierda Es súper fácil quedar primero, gente A ver si tenemos suerte y salimos Y os enseño la... el mejor camino Para... para poder ganar esta prueba Que es muy, muy fácil, ya veréis Ya veréis, ya veréis A ver... Salimos... Creo que... creo que salgo Segunda fila por la derecha, puede ser Hmm... A lo mejor nos sirve, eh Ahora... ahora veremos Puede ser que nos sirva Ahora veremos Uh, están los martillos eso Ahí... vale Eh... estoy... vale Segunda fila derecha A ver si tenemos suerte Y adelantamos a estos Corre No, no he podido adelantarle Vale Sal Bueno, mira Se sabe... se sabe hacerlo Vale, vale Se sabe hacerlo, qué buena Uh, este tiene pinta de ser bueno Ha sabido hacer el... La mejor forma de pasarse esto Esto por aquí Es bueno este, ¿no? Muy bien Está volando Amigo, va volando Vale Perfecto Vale, seguimos chilling Esto por aquí Ha rebotado hacia atrás GG O sea, gracias a ese rebote hacia atrás Yo creo que ya... Eh... voy a quedar primero Yo creo Eh... a ver Pero si no te das con eso Mejor, la verdad La skin del hotdog Es un poco grande Esto por aquí En principio deberíamos ya quedar Primeros Vamos por abajo Esperamos a que suba Saltamos Pasamos por aquí Abajo Hola, buenas tardes Palmera Hasta luego Pasamos por el medio Vale, pues chilling Bastante chilling Yo creo que... Sí, esto se topó Un 100% Ahora venimos por aquí Saltamos Nos vamos para aquí Para la derecha Y listo Perfecto Me encanta esta prueba Es una locura GG Conseguimos la primera posición Y nos vamos a la siguiente prueba Vamos allá Ok, scrub del salto Siguiente prueba A ver cuántos palos Venga, va Tres palos Ponme tres palos ahí en medio Así se cae la gente rápido Tres palos Venga tú Un palo y sin frutas Perfecto Lo mejor que podía salir Bueno, lo malo de que haya un palo Es que la gente va a tardar un poco más en morirse Va a haber otra prueba Yo creo, yo creo que sí Vale Vamos a ver Son nueve personas Que tienen que morir Así que es muy fácil Tres palos Vale Ok Esto por aquí Ha muerto solo uno De momento Dos Tres No, dos Le voy a decir tres Pero no Vale Tres Tres por ahí Cuatro Qué lento muere la gente, tío Sí, qué locura A lo mejor no mueren ni todos, eh En la partida Ahí va otro Cinco Cinco muertos Nada No va a morir nadie Ok Perfecto Seis Siete Venga, va dos más Va, ocho Buena Nueve Let's go Vale, bien Ha muerto todo Bien Perfecto Pues Ha muerto nueve Let's go Vamos allá Ok Pues otra Prueba más Madre mía Qué partida más larga Ok Puntillas Eh Puntillas Claro ¿Cuántos somos? Somos pocos, ¿no? Cinco Yo creo que seremos menos de Nueve En la final O nueve por ahí Yo creo Nueve Justo Sí, sí Vale Pues Perfecto Eh Vale Es Derecha Ok Derecha Izquierda Ahora Ok Vale Por aquí Recto Eh Derecha Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Esto por aquí Por aquí Supongo que se juntarán Los dos caminos Ah, no, mira Aquell no se junta Bueno, puede ser que se ajunte por aquí Vale, sí Puede ser recto Aquí No, no es recto Es izquierda Uy, uy, uy Vale Por aquí Por aquí Eh, no sé cuál puede ser Cinco no es Dos tampoco Dos, cinco no es Uno Vale Es uno, tres o cuatro Uno, tres, cuatro Vale, es cuatro, uno Es cuatro, uno Es esta de aquí Todo recto, bro Ah, pues no Pues no No lo es Es uno Ay, Dios mío Casi la tío Que flipas tú Menos mal Que no me he tirado Para delante, tío Un hielo fino Ok Mientras no sea con gravedad Me da igual La verdad Vale No hay gravedad Es un mapa completo Me gusta Me gusta Hay dos bestias iguales ¿Qué coño? Hay dos amigos Bueno, hay dos búhos Dos verdes iguales Madre mía Parece que estoy jugando dúos Eh, madre mía Increíble Vale, el tomate Este a ver si lo puedo matar No, no lo puedo matar Vale Está haciendo una isla El tío este Por lo que estoy viendo Me suena el nombre este tío No sé quién es Pero me suena el nombre Me gustaría Hacerle una cosa Al tío este Me molaría Me la está liando Ahora cuando vaya para allá Para este lado Me gustaría Voy a ir a A joderla Este tío Vale Aquí ya Este tío No gana ni de broma Así que Viro Vale Mi objetivo era Que no pudiese ganar ¿Sabes? Porque se había quedado Con toda esa zona ¿Sabes? Esto por aquí Bien Se puede saltar todavía De aquí a allá Vale, ya no se puede saltar ¿Ha muerto ese? Vale Va a estar justito esto Podemos hacer una cosa Si rompo esto Puede ser que Let's go Que bien jugado Que oro Buena GG's Que bien lo he hecho O sea Lo que he hecho ha sido Cortarles Para que tengan menos camino ellos O sea Para que tengan menos plataformas Y yo quedarme con algunas atrás ¿Sabes? Que son las últimas que me he quedado yo GG Que bien Pues Victoria Con el hot dog dorado Yo creo que ha estado bastante guapa la partida Ha molado Ha molado bastante Así que Nada gente Espero que os haya gustado muchísimo la partida Dejar un like Que sale mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Adiós Chau